Buenas noches semanario del nuevo milenio, pues estamos encarando el progreso en el día de muertos, así es como se está festejando este gran día de muertos. Pues así es como se está viviendo aquí en Canal del Progreso, la fiesta del viaje a muertos, desde Canal del Progreso para el semanario nuevo milenio, Juan Ibarra.